Un nivel que tenga categoría, que tenga muchas llegadas y ya la mueve el visitante. Chalá le salió a autopase, sigue buscando perfil derecho, toca y busca, atención con Chalá, media vuelta. Con inteligencia agarra y hasta esconde la mano Nahuel sabiendo perfectamente dónde estaba su segundo palo. Y atención, Ayala, aquí está, Chalá, el centro saca desde el fondo a Angulo. Se estaba saboreando de zurda, un disparo violento contra... Angulo ya levantó la cabeza y también el centro, Camilo, mete puñetazo. Horrible el Atlas, la tiene Gignac de larga distancia, le pegó muy mordido, señor Medrano, saque de meta. Atención, toca y huesca, para Reyes y Reyes, para Rocha, ahí está Nahuel. No creo que tenga mucho, mientras tanto Quiñones de larga distancia quiso terminar la jugada cuando la dejan para Chalá, salió Nahuel. Llega Chalá, choque, atención, que va a marcar el árbitro, penal. Ay, penal para el Rojinegro, salió Nahuel, hizo autopase Chalá. Nahuel dice, pero revisa la papi porque yo nada más salí, pero hasta me quité. Y otra vez en la segunda pelota, en el rebote, los jugadores de Tigres tiran la línea, ¿no? No se dan cuenta que atrás desaparece Chalá, porque se la da ligeramente larga Quiñones, ¿no? Yo también creo que... Tú dices, no, 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 ahorita quería. Se mueve, viene Julito, se prepara el disparo. ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Es el gol del campeón a los 39 minutos, apareció. Le pegó Julito, fútbol en tus manos, Tercel, pelota para el palo. Y las dos que el Cruz Azul pegó del poste y le regresaron al arquero. Es la tensión que buscan. La tiene Reyes, está adelantado y el guardameta de gol. ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Apareció Reyes, fútbol en tus manos, Tercel. Primer pelota que tiene Reyes, la primera que puede impactar. ¡Gol! Se están viniendo en avalancha contra la cancha de... ¡Vencha ese patrón! El palo izquierdo Soteldo quiere descontar, llega con el centro. ¡Camilo! Soteldo, atención, el francés Soteldo tiene el descuento. ¡Soteldo! ¡Camilo! ¡Aguilera! ¡Triqui, trácatela! ¡Qué bien sale Camilo, ¿no? Con todo y se van todos a la portería porque Camilo sabe que queda solo, le pega mal y bueno... Es un mal control de Soteldo también, ¿no? Todos al ataque. Controla con la pierna izquierda y en vez de controlar hacia adelante, controla hacia la derecha. Pide Quiñones, casi impacta, aguanta media vuelta. ¡Gillac! ¡No! ¿Qué es que se pasea? Se apresuró. Antes Pizarro, tengo son botas. Son 83, cayó el centro, ¡el remate! El balón pasa cerca del palo, González intentó ganar y la pelota raspa ligeramente. Esa zona impresionante y probida que será la chica. No pudo González, la bola se fue muy desviada. Entra, entra, entra mal perfilado. Sigue, lo observa y gol, enganchó. Sigue Quiñones, abre espacio. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del campeón! ¡Y el campeón es el Atlas! ¡Y Quiñones! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Qué golazo metió! Parecía que iba echando el rostro, dijo, no, ya no voy. Le agregó en el hueco y clavó tres. Villa Villa la semana pasada nos decía.